Vení, 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 recién terminada, recién terminada, no veníamos acá, no veníamos acá. Equipamiento Balizas Ranger. Miren qué preciosura recién terminada este equipo de iluminación para motorizadas de emergencia. Esta es una moto que va a ir para la Guardia Civil de la Municipalidad de Esperanza. Este kit de balizamiento que vendemos en Balizas Ranger cuenta de tres módulos, dos en la parte frontal y uno aquí en la parte trasera. Son módulos bicolor, modelo 1088, en este caso el cliente lo requiere color rojo y azul. El equipo también incluye dos llaves de muy alta calidad en el manillar. Tiene la sirena incorporada también. Fíjense los anclajes, la calidad del trabajo que se hace en Balizas Ranger, algo de buena durabilidad. Los módulos son totalmente sellados y herméticos. Esta es una moto que va a estar mucho tiempo en la calle, tiene que durar, tiene que ser cosas de buena calidad. Todo perfectamente instalado con fusiblera. Fíjense la parte trasera donde va el módulo. Está bien colocado, donde se ve bien. Y no molesta a la persona que lleva acá arriba, a los que se suben, a los que se bajan. Un módulo de muy alta potencia, una calidad de primera calidad. Y bueno, como siempre en Balizas Ranger podés encontrar los mejores productos. Seguinos y compartid este arriba.